¡Tri! ¡Muisa, sí! ¡Jandel! ¡Muísimo! ¡Muísimo! Amor, yo no sé ¿Por qué te fuiste con él Sabiendo Cuánto te quise Desde los momentos Que me dimos Es tan difícil El de la gran amor Sabes bien que me tuviste Cuántas veces tú quisiste Te juro que No me arrepiento Más nunca volverás A saberte a mí Pero yo seguiré Pensando en ti De todo este amor Que quedo Tendré que soportar Este gran dolor Y nadie Nadie va a parar En la oscuridad Dice la tierra ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Él Jesús Eso es todo Estamos grabando Directamente hasta Metspec Sabes bien Y de todo este amor Y de todo este amor Tendré que soportar Este gran dolor Nadie te amará Como yo te amé Nadie como la primera vez Momentos inolvidables Momentos inolvidables Momentos inolvidables Que contigo yo pasé Que hoy quedarán en el ayer Que hoy quedarán en el ayer